En medio de una marcha y con los implementos escolares en sus manos, estudiantes y docentes de la sede Leonor Mazo Zavala de la Institución Educativa Rural Agrícola de San Jerónimo decidieron abandonar la escuela ante el inminente riesgo que representa el techo a punto de colapsar. Los techos se vienen cayendo a pedazos hace varios años, hay grietas profundas en los techos y se cuela por muchas partes, se cuela gran cantidad de agua cuando llueve. Es un peligro que no estemos estudiando aquí y también muy malo y muy maluco que nos tengamos que ir. Ante los hechos la administración municipal adelanta procesos con el DAPAR para darle solución al deterioro de esta escuela que cuenta con 100 años de existencia. Estamos a la espera que nos presenten el informe donde ya va a determinar si tenemos que demoler completamente la escuela o si nos permiten hacer un reforzamiento de infraestructura. Por ahora los cerca de 200 alumnos deberán cambiar los horarios de clase y estudiar en las tardes en el plantel educativo rural agrícola. Aparte de esta institución, la Escuela Normal Superior también presenta daños en su estructura. Desde el municipio de San Jerónimo, informó Vanessa Urrego para Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!